Me viste como un rival Tus ideas respeté Yo siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignore Antes de cambiar No me ignore